El universo en tus ojos Tu abraza y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contar que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille No te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya No te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despierta y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besa y las palomas de tus manos acarician todo Pregunta y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la luz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la luz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la luz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya La luz, la noche está marchándose ya El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá